... Otra vez Iniondo Iván, puede ser Iniondo al medio Bueno, era la cual Pareciera un gol Pero claro Versivo Pum El intercambio sobre Rodrigo Palacio Faltan 10 minutos aquí En Parma del Inter-1-0 Van a empezar a maquillar Un poco el tema de resultados en la primera temporada 4 de notas, 3 por 1-0 Una aportación contra la policía Ahora